Instituto Álvaro Escondarco presente, Jardín 901 también presente. Hasta que nos estamos conectando, vamos saludando a los que van ingresando. Gracias por participar y estar presente. Si tienen que avisar a la comunidad, a la familia, recuerden que vamos a estar a través del canal de YouTube de Educación Malvinas Argentina, transmitirnos a partir de este momento en vivo. 3 y 9 Buenas tardes, inspector Adriana González. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Estamos tratando de conectarnos. Téngannos un poquito de paciencia, sabemos lo que es el tema de la polarización. Bien, ahora es así, con nosotros Gisela, nuestra locutora oficial para dar inicio a esta tercera jornada de nublamiento y encuentros distritales de Malvinas Argentina. Bienvenidos al Encuentro y Muestra Distrital 2020, 25 aniversario del municipio de Malvinas Argentinas, organizado en forma conjunta por el municipio de Malvinas Argentinas, Dirección General de Cultura y Educación, Dirección de Educación de Gestión Privada y Consejo Escolar de Malvinas Argentinas. El mismo se lleva a cabo bajo modalidad virtual a través de plataformas digitales. Este evento se transmite en vivo por YouTube. Nos acompañan en esta jornada, inspector Jefe Regional, Dirección de Educación de Gestión Privada, licenciado Martín Pastrone, inspectora Jefe Distrital, Verónica Roldán, inspectores, directores, docentes y alumnos, familias de Malvinas Argentinas. 25 años de Malvinas Argentinas. Luego de la división del viejo partido de General Sarmiento y la creación del partido de Malvinas Argentinas en el año 1994, mediante la Ley Provincial número 11.551, el 10 de diciembre de 1995 comenzó la vida institucional del municipio de Malvinas Argentinas. Esta es una fecha trascendental para los malvinentes. A pesar de ser un distrito joven, las tierras que lo integran tienen una larga historia de la cual sus familias se sienten orgullosas. Conmemoramos el 25 aniversario del municipio de Malvinas Argentinas, realzando nuestra historia, honrando a hombres y mujeres que con su esfuerzo y compromiso forjaron nuestras ciudades y localidades, buscando realzar aquellos valores que marcaron la identidad en los inicios del distrito. Este encuentro y muestra distrital 2020 se dividirá en seis nucleamientos. Hoy damos inicio a la tercera jornada de este encuentro y muestra distrital 2020, 25 aniversario del municipio de Malvinas Argentinas. Bien, avanzamos y continuamos. Le vamos a pedir en este momento al inspector jefe Martín Pastrone, que nos acompaña en esta tercera jornada y ha tenido la asistencia perfecta. Si por favor nos puede dar unas palabras, ya que bueno, el público se renueva, así que le vamos a pedir a Martín Pastrone, el inspector jefe regional de DIEGEP, que nos dé unas palabras, por favor. Bueno, muchísimas gracias Silvio, buenas tardes a todos y todas. El público se renueva y estoy profundamente emocionado por poder compartir este espacio. Tengo que decir que compartí dos jornadas maravillosas, la de antes de ayer, en el nucleamiento de Villa de Mayo, la de ayer, en el nucleamiento de los polvorines, y hoy me toca compartir una nueva jornada en el nucleamiento de Adolfo Zurdo. Tengo que reconocer todo el trabajo que han realizado las escuelas. Es muy importante destacar el trabajo en equipo que se ha realizado. Silvio lo expresaba muy bien, y por eso es que estoy muy emocionado. El auxilio expresaba muy bien la educación pública, la educación es única, el derecho a la educación es para todos, gestión estatal y gestión privada, pero trabajamos en forma conjunta y única para llegar a un mismo fin. Entonces, en este contexto de tanta complejidad y tan adverso, se ve el enorme compromiso y responsabilidad de cada uno de los docentes, que se inventaron, se reinventaron, y que a pesar de las injustancias nunca pararon, siguen trabajando con los estudiantes, siguen acompañando a su familia, permiten que el Estado esté presente en cada uno de los hogares. La verdad que es maravilloso el trabajo que vienen realizando y agradecidos. Los docentes sabemos que tenemos una enorme responsabilidad, que marcamos rumbos y destinos a nuestros estudiantes, y se ve todo el compromiso de asumir esa responsabilidad. En este marco, las escuelas, tanto de gestión estatal como de gestión privada, no podrían estar ajenas a que son parte de la historia del municipio de Malvinas, Argentina, si lo querían homenajear, y la verdad que las producciones que han desarrollado son maravillosas para un gran festejo como se merece el distrito. A su vez, me gustaría no dejar pasar lo que siempre digo y repito, esto es un trabajo en equipo, Malvinas Argentina tiene un excelente equipo de trabajo, y cuando hablo de equipo de trabajo hablo de fuerza colaborativa y comprometida, de todas las dependencias que trabajan en forma conjunta, desde consejo escolar, secretaría de asunto docente, tribunal, jefatura distrital, en la Secretaría de Educación del municipio. Siempre trabajamos en forma colaborativa y conjunta para tener un fin común. La única forma de construir y de elaborar es trabajando en equipo y trabajando en forma conjunta. Así que agradecido, eternamente agradecido por poder participar nuevamente en esta tercera jornada, agradecer por todo el trabajo realizado que llevan adelante, agradecer a los inspectores e inspectoras, y acá también quiero destacar el trabajo en equipo, inspectores de gestión estatal y de gestión privada que están trabajando en forma conjunta, junta y unánime, agradecer a los equipos directivos de cada una de las escuelas, porque también están haciendo un gran esfuerzo para acompañar a sus docentes, agradecer a todos los docentes en general, agradecer a los chicos que son protagonistas de cada uno de estos encuentros y eventos, agradecer a las familias que en estas situaciones complejas nos acompañan en este proceso de educación. Así que simplemente muchísimas gracias, feliz 25 años Malvinas Argentina, y bueno, a disfrutar de una excelente jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias Martín, así que bueno, hermoso poder contar con tu presencia y el acompañamiento, y bueno, el reconocimiento para todo el equipo docente, ya sean inspectores, directores, docentes, la verdad que nos emociona y nos pone muy contentos. Así que bueno, muchísimas gracias y nuevamente por acompañarnos en estos tres días. Y bueno, no es una despedida porque todavía nos quedan días para compartir la semana próxima. Así que bueno, pasamos al momento esperado para nosotros, también la palabra de nuestra inspectora jefa, Verónica Roldán, para que nos dé una palabra, un saludo de los que ya sientas. Así que, Verónica, el espacio es tuyo. Hola, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, me sumo principalmente a las palabras de Martín, del jefe regional de gestión privada. Ayer hablábamos, digo, y esto era una conversación donde decíamos qué bien que había funcionado todo, cuántas producciones, cuánta participación de todos y de todas los docentes y de los alumnos y el esfuerzo, porque no sabemos a veces de tecnología y vamos aprendiendo y nos ponemos de acuerdo y enlazamos. Y bueno, yo sentía, y lo siento, que podemos hablar de una única gestión, que podemos hablar de una gestión en defensa del derecho a la educación, no importa si es una escuela de gestión estatal o es una escuela de gestión privada, nosotros queremos resaltar el derecho a la educación de todos nuestros alumnos y alumnas que habitan Malvinas Argentinas. Y esto es un trabajo donde uno lo que hace fundamentalmente es zanjar las diferencias y potenciar el trabajo en equipo. Y como dijo Martín, y como lo venimos repitiendo, el trabajo en equipo no es solo de las escuelas, el trabajo en equipo tiene un sostén desde la Municipalidad de Malvinas Argentinas, con la Subsecretaría de Educación, con el presidente del Consejo Escolar, con Defensa Civil, con un montón de áreas que nos ayudan y colaboran permanentemente con que esta apuesta desde la virtualidad de la muestra distrital se haya podido llevar a cabo. Digo, teníamos testimonio hasta de auxiliares, digo, la importancia de la historia, la importancia del recorrido, la importancia de la construcción conjunta. Y me parece que tenemos que sentirnos orgullosos de haberlo logrado y de, como digo siempre, uno no se queda con este único logro, sino que vamos por más, seguramente el año que viene, en otro marco y en otro contexto, lo vamos a poder disfrutar presencialmente. El recorrido por cada una de las producciones, de cada una de las escuelas, de los diferentes niveles y modalidades, realmente nos ha dado la posibilidad de conocer un poquito más el corazón de cada una de las instituciones y de las personas que hacen esas instituciones. Así que, nada, yo agradezco, están las chicas de ceremonial, las locutoras, ayer estuve, antes de ayer estuve en el polideportivo, donde se gesta, digo, tecnológicamente, y hay un montón de personas que están ahí, que están tratando de que las cosas salgan bien, que están coordinando permanentemente, así que para ello también mi agradecimiento y mi saludo, que tengamos una excelente jornada y que podamos disfrutar de las producciones del nucleamiento del día de hoy. Así que les mando un abrazo y reconozco y valoro el trabajo que están haciendo. Lo que se ve es ahora, pero es un trabajo que se inició casi hace un mes y medio atrás. Así que muchísimas gracias por el trabajo y por el esfuerzo, la responsabilidad y el compromiso. Bueno, muchísimas gracias Verónica Roldán, hermosas palabras y bueno, muy sentidas. Muchísimas gracias, así que bueno, pasamos con la locutora oficial Gisela para que nos vaya guiando en la actividad que tiene. 25 años cumple nuestro querido municipio. Un distrito joven, sin embargo, las tierras que lo integran tienen una larga historia que nos hace sentir orgullosos y con un gran sentido de pertenencia en relación a su territorio. Hoy se presenta a la localidad de Ingeniero Adolfo Zurdó. Compartimos con ustedes un video con una reseña de su historia. El mismo fue realizado por el equipo de inspectores de gestión estatal y privada. Gracias. 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 Tiene una larga historia que nos hace sentir orgullosos y con un gran sentido de pertenencia en relación a su territorio. Ahora sí, presentamos un video con una reseña de su historia y presentamos la localidad de Ingeniero Adolfo Zurdó. El mismo fue realizado por el equipo de inspectores de gestión estatal y privada. Bienvenidos al nucleamiento de Adolfo Zurdó. En 1846, el general Ángel Pacheco, que había recibido tierras en retribución a sus servicios en el ejército, se instala en su estancia El Talar, vasta porción de territorio que hoy integra la localidad de Adolfo Zurdó. En los años 40, las tierras del que sería el barrio San Román, es decir, el centro, eran campos atravesados por las vías del ferrocarril. Hacia 1945, Beatriz Pacheco de Heilwood comenzó una serie de gestiones tendientes a obtener mejoras para la futura población. Apertura de calles, fraccionamiento de tierras, la parada del ferrocarril. A principios de los 50, la población aún era escasa. La edificación se fue haciendo muy lentamente. En 1955, construida por los vecinos, se logró que el tren comenzara a parar en el apeadero kilómetro 30. Surgen los primeros comercios, como el almacén de Joab, el corralón de materiales de Gatti, y la librería Casa Mónica, que había instalado Luis Espinosa antes de fundar su colegio, el Instituto San Román, en 1958. En 1962, apareció el primer número de la revista mensual del barrio San Román. La Sociedad de Fomento se ocupó de gestionar una estafeta postal, energía eléctrica y teléfono público para el apeadero, solventando muchas mejoras con bailes y ruedas. En 1962, con motivo de la inauguración del Centro de Salud, visitó la zona el gobernador Oscar Alente. Si bien funcionaba en diferentes espacios, desde la década del 50, la Iglesia Medalla Milagrosa comenzó a construirse de material en 1970. En 1974, por iniciativa de los vecinos, el ferrocarril impuso a la estación kilómetro 30 el nombre de ingeniero Adolfo Sordó, y en 1983, el Intendente de General Sarmiento, José Lombardo, promulgó la ordenanza que designa a la localidad con el nombre de este agrimensor, cuya labor diera origen a la Fundación de San Miguel y Bella Vida. En la Plaza Martín Miguel de Güemes puede apreciarse la placa de su fundación. Hoy es una localidad en crecimiento, escuelas, plazas, asfalto, una localidad pujante, un centro comercial importante y sus vecinos, cuyo sentido de pertenencia hacia el lugar promueve su cuidado y progreso. Saludamos a las autoridades de Malvinas Argentinas con motivo de su 25º aniversario. Lo que hace fundamentalmente es zanjar las diferencias y potenciar el trabajo en equipo. Y como dijo Martín... Ingeniero Adolfo Sordó, una localidad pujante. Realsamos aquellos valores que marcaron la identidad en los inicios de las localidades. Hoy también destacamos el compromiso de toda la comunidad educativa que trabajaron para poder llevar a cabo todos los trabajos que hoy presentaremos. Gracias. 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 Marisa Barrio Nuevo. Gracias. 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 Buenas tardes. Contrariedades de la tecnología. simplemente sumarme al agradecimiento que hizo Martín al que hizo Verónica que seguramente todos tenemos en mente que es agradecer el compromiso y el trabajo de todos los docentes que participaron en este proyecto, en este proyecto, en su organización, en este proyecto, en su organización, en el armado, en la confección de los videos, agradecimiento a los referentes, porque la verdad los referentes de cada nucleamiento hicieron un trabajo muy grande. Gracias. Y, bueno, simplemente agradecer y, como decía Verónica, esperar que el año que viene esto se haga en otro contexto donde podamos estar presentes todos y poder compartir desde otro lugar este encuentro o seguir realizando nuestros encuentros habituales cada año como lo hacíamos siempre. Hola. Está silenciado Silvio. Ahora sí. Sí, Silvia Brizuela, agradecemos la palabra de Marisa Romero, aceptada las disculpas del problemita de cámara, y bueno, nuevamente les pedimos paciencia para poder, que nos tengan paciencia para poder solucionar estos problemitas técnicos que aparecen solos, no estamos metiendo más en ningún lugar, pero bueno, téngannos paciencia. Le vamos a dar la palabra a Silvia Brizuela, inspectora del nivel secundario, así podemos seguir y bueno, arrancarte con el programa de hoy. Silvia Brizuela, el espacio y el momento es tuyo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Muy feliz, como todos ustedes, de participar de este nucleamiento. Quiero agradecer particularmente a las escuelas, a los equipos directivos, a los docentes, a los alumnos y a sus familias que participaron plasmando estas bellas producciones. Nosotros sabemos que cada trabajo significó meses de planificación, meses de revisar viejas fotografías familiares, meses de leer, de crear, de indagar en la historia. Y la idea de revalorizar los orígenes de nuestro partido tiene que ver con la convicción de que cuanto más conocemos nuestro lugar, más vamos a cuidar nuestra casa, más vamos a reforzar los lazos de identidad y también nos va a llevar a saber y a conocer por qué estamos orgullosos de ser malvinenses. Por eso a través de esta muestra los invitamos a disfrutar y emocionarlos con las bellas producciones que han preparado nuestras escuelas. Feliz cumpleaños, Malvinas Argentinas. Muchísimas gracias, inspectora Silvia. Bueno, seguimos adelante con el programa de hoy, así vamos a adelantar todo. Así es, continuamos con nivel inicial y sus propuestas. Fotorrelatos, historias mínimas. Una invitación al microrelato y así a través de una foto elegida contar sus vivencias y sentido de pertenencia al distrito. Los ejes abordados decimos presente. Las instituciones educativas a través del microrelato contarán cómo fueron los inicios en Malvinas Argentinas y cómo fueron esos primeros días en esta comunidad. Mi familia en Malvinas Argentinas. Es una invitación a las familias a fotografiar una o varias escenas familiares y compartirlas junto a un microrelato, anécdotas recopiladas de la mano de familiares y vecinos que viven desde hace mucho tiempo en nuestro distrito. Escenas y miradas de mi distrito. Una invitación a conectar a través de una foto de un lugar, ya sea mural, plaza, esquina, paisaje, calle, etcétera, que plasmen la historia de nuestro distrito. Retos, ritmos y coordinación. El área de educación física propuso a todas las familias que integran la comunidad educativa, tanto a nivel inicial, primario y secundario, a participar de la muestra distrital 2020, 25 aniversario de Malvinas Argentinas, a través de actividades lúdico-recreativas. La recopilación de las producciones familiares se verá hoy reflejado en los videos que vamos a compartir. A continuación, compartimos el video que muestra el trabajo realizado por los más pequeños. Es el turno del nivel inicial. Los Jardines de Adolfo Zurdó, de gestión estatal y privada, decimos presente en este festejo tan especial. Somos el Jardín de Infante 901, Gran Malvina y Soledad. Este año cumplimos 56 años en la zona. Estamos felices de festejar los 25 años de nuestro distrito. El Jardín Maternal y de Infantes, Puerto Parapeques, el lugar en el que navegarás hacia donde tu corazón te lleve. En el municipio, desde el año 2019, les desea un aniversario lleno de luz y amor. Somos el Instituto Arnold Hessel y cumplimos 25 años en el distrito. Les presentamos nuestra historia, cómo forjamos nuestra identidad como comunidad educativa. El Jardín del Instituto José Antonio Álvarez Condarco nació en 1977 y a partir de ese momento, el colegio siguió creciendo en la localidad de Adolfo Zurdó. Para este aniversario, trabajamos con producciones referidas a la identidad de nuestro jardín. El Jardín San Román, en el distrito desde 1958, festeja este aniversario con documentos fotográficos recopilados por las familias en diversos espacios de nuestro joven y pujante municipio. ¡Felices 25 años, Malvinas Argentinas! Muy, pero muy buenos días a todos. Somos el Instituto Álvarez Condarco y queremos primeramente desearle un muy feliz cumpleaños, 25 años, a nuestro partido de Malvinas Argentinas. Y a raíz de esto, nosotros estuvimos trabajando durante el año con nuestros alumnos sobre la historia de nuestra institución. Es por eso que queremos compartir con ustedes algunos trabajitos, videos y fotos que ellos estuvieron mandando, que estuvieron realizando en sus casas con sus familias y lo queremos compartir con ustedes. Me voy a contar la historia de mi Jardín. Hace muchos años nací a mi escuela y se llamaba David Momente. Hace muchos años que mi escuela creció. Ahora mi escuela se llama Amazconar. Nuestro jardín queda en la alcoolidad de Adolfo Sol y Augusto. Muy cerquita nuestro encontramos la plaza. Hace mucho tiempo los vecinos comenzaron a trabajar para tener una plaza. Limpiaron el teleno, plantaron árboles y losas, todos donados por los vecinos. Allá va ese Martín Güemes, barba florida y entera. Con sus gauchos infernales. El busto del general Martín Miguel de Güemes fue donado por la Gendarmería Nacional ubicado en la plaza a la cual se decidió imponerle el nombre del prócero. En el año 1982 se inauguró la plaza Martín Miguel de Güemes. Ese bramo Martín Güemes en salta será. Todos los años un grupo de personas pertenecientes al fortín gaucho don Martín Miguel de Güemes realiza el homenaje al prócero a través de desfiles y bailes típicos. Con sus gauchos fronterizos al norte guardó En el año 2017 renovaron la plaza con muchos juegos y quedó re linda. Se desarrollaron muchas propuestas, competencias, festivales, maratones, juegos y ferias. Pero lo mejor es encontrarse con amigos y familia. ¡Feliz cumpleaños, Malvina! Esta historia que les voy a contar me la contó un reseño y me pidió que hoy se les cuente a ustedes. Transcurría el año 95. Resulta que ella caminaba por su barrio como todos los días. Cuando llegó a la esquina de Avenida San Martín y Sanabria notó que algo estaba por suceder. Rupo de jóvenes, jóvenes, muy jóvenes, entusiastas preparando algo. Resulta que sí, estaban planificando algo hermoso. El 6 de marzo del año 1995 esa esquina cambió para siempre. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina qué hay en la esquina? Hay una casa, mire si pasa, miro adentro a ver qué encuentro. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina qué hay en la esquina? Hay arenero como yo quiero y trepadoras su gran señora ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina qué hay en la esquina? Es de la esquina en mi jardín Las familias del Jardín San Román festejan junto al personal los 25 años de Malvinas Argentinas mostrando imágenes de sus vidas en este pujante municipio. ¡Gracias! 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 Siempre estarás Porque tu alegría Nunca se va a terminar Aunque te vayas de aquí Siempre me acompañarás Y nosotros vamos a ver Que nos vamos a ver Que te dé la vida Todo lo que quieres Y nosotros vamos a ver Que nos vamos a ver Para que el sexo Todo lo termine esta vez ¡Feliz cumpleaños Malvinas Argentina! ¡Arriba! Con las manos Haciendo palmas En mi jardín de Nicolás Te enseñó que nos íbamos a ir de viaje A recorrer el barrio con el bosco Por lo que sacamos el pasaje Las galletitas, el vasito Y acabo ya tengo el equipaje Despacito caminando de las manos Sin adelantarse Me voy y me voy Me voy Y anda otro sol Voy a jugar Y a donde andar Me voy y me voy Me voy el avión Y a la cuna Y a tapar ¿A dónde? Ahí, donde andan en patineta Ah, mira vos En mi jardín de Nicolás Me voy y me voy Y a la cuna Y a la cuna Las galletitas, el vasito Y a la cuna Me voy y me voy Veo el avión, la laguna que va a tapar, me voy, me voy, a la batación, voy a jugar y a ganar el dar, vamos a bailar con esta canción. Me voy, me voy, a la batación. Recordamos quiénes dieron, tan no hay vida en nuestras islas, que nos lo llevas un hombre en el distrito de Malvinas. Coro de diversas voces, hacen una gran familia, cantoras y cantores que alumbran el alma mía. Con este escribillo canto al pueblo de Malvinas, será quien tiene su encanto, es la tierra argentina. ¿Qué es eso que se escucha? Resonante y a lo lejos, es como los señores, el tren de pasajeros. Dejar abrazar a los barrios, tortuguitas y rogués, gran pulso, torrilla y mayo, que rasas hasta polvoriles. No vi que se ato en las plazas, yo en brevedad de Malvinas, dañes de la esperanza, remolinos de sonrisa. Cariño de esos abrazos, de afecto y simpatía, es el corazón de un pueblo que canta con alegría. Gracias. 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 nos ha sorprendido y nos ha deleitado más que con sus producciones, trabajos, esfuerzos, como decía una de las inspectoras en sus palabras, sabemos del esfuerzo, el compromiso que tiene que haber atrás de una foto, una imagen, un video, una palabra, trabajar a la distancia, así que bueno, valoramos muchísimo y bueno, le damos un aplauso virtual al nivel inicial por el excelente trabajo. Aprovechamos también este breve corte antes que pasemos con la locutora a darle la bienvenida y bueno, agradecer también el acompañamiento de nuestro inspector jefe regional, Gustavo Copes, que lo vemos por ahí, así que bueno, agradecemos la presencia y el acompañamiento del inspector jefe regional, Gustavo Copes. Felicitaciones nuevamente al nivel inicial y seguimos adelante con nuestro locutora. Así es, porque a continuación vamos a compartir la producción realizada por el Centro de Formación Profesional 404 y la presentación de los trabajos de adultos a cargo de CENS, de Centros Educativos Niveles Secundarios, y EPA, Escuela Primaria de Adultos. ¡Gracias! 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 Bien, estamos viendo lo que es la línea de tiempo, trabajo también de adultos, de la modalidad de adultos, un reconto que la vamos a ir avanzando, como en las jornadas anteriores, es un trabajo que no tiene sonido, no tiene audio, pero nos va contando de manera cronológica cómo fue la construcción y el crecimiento del área de la modalidad de adultos. Los TEPA, las escuelas primarias de adultos, los docentes, en nuestro querido distrito de Malvinas, Argentina. También les recordamos que todo esto, todo este material, que con gran esfuerzo los docentes, toda la comunidad, logró realizar, va a estar en el canal de YouTube de Jefatura Distrital de Malvinas, Argentina, en el canal de YouTube de Educación Malvinas, Argentina, para que después lo puedan compartir, ver de manera mucho más tranquila, detallada, y para que lo puedan tener de recuerdo. Seguimos avanzando con la línea de tiempo, agradecemos, como por ahí también nos comentan en el chat, agradecemos al nivel inicial en su participación, agradecemos al nivel de adultos, por el trabajo, el compromiso, y bueno, la excelente producción que nos lleva a los que son por ahí un poco más novatos a conocer de nuestra historia y estos 25 años que estamos transcurriendo con el distrito de Malvinas, Argentina. Bien, seguimos adelante con el cronograma, la actividad de hoy, Gisela, el espacio es suyo. Así es, continuamos con nivel secundario. Las escuelas abordaron temáticas como orígenes del partido de General Sarmiento, creación del municipio de Malvinas, Argentina, el ferrocarril, sus localidades y ciudades, sitios emblemáticos, vecinos destacados, entre otras, para presentar en este encuentro y muestra distrital 2020, 25 aniversario de Malvinas, Argentina, desde las siguientes propuestas. Primera Olimpiada de Historia del municipio de Malvinas, Argentina, murales digitales, música para Malvinas, retos, ritmos y coordinación. A continuación los invitamos a todos ustedes a compartir el siguiente video. Buen día, buenas tardes, autoridades municipales que están viendo este acto, autoridades de educación, directivos, docentes, familias, alumnos, que nos escuchan y nos ven de manera analógica y digital. Somos la Escuela Secundaria 21 y estamos aquí para celebrar los 25 años de nuestro distrito. Para eso mostramos el modo que tuvimos de comunicarnos, de aprender, de divertirnos con nuestros estudiantes de la escuela. Comenzamos mostrando las producciones del mural, del mural digital, los juegos de retos y movimientos de educación física y la canción para Malvinas. De esta manera pudimos ir vinculándonos, ir jugando, aprendiendo, redescubriendo el uso de la tecnología con fines educativos, conociéndonos más, creciendo y entre todos poder ponerle buena cara, el pecho, a esta coyuntura que estamos viviendo, en el cual si bien no estamos físicamente cerca, si lo estamos a través de las redes, muy presentes, y es lo que queremos compartir con todos ustedes. ¡Suscríbete! 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 Nuestra escuela secundaria 40 se encuentra en el extremo sur del distrito, en la localidad de Adolfo Zurdo, en el barrio San Calat. Ahora le contamos cómo se creó el distrito. El partido fue creado la fecha 20 de octubre de 1994 por la ley provincial 11.551 en el territorio, que hasta entonces era llamado Partido de General Sarmiento, y por una pequeña porción de tierras que pertenecía al partido de Pilar. Malvinas, Argentina es uno de los 535 partidos que existe en Buenos Aires. El juego está conformado también tiene un espacio entre las estaciones Tortuguita, Tierra Salta, Granburg, Ingeniero Pablo Noel, Los Polvorines, Villa de Mayo y Sorteados, los cuales tienen como estaciones del ferrocarril Belgrano Norte. Cada espacio del partido tiene su estación del tren. En Polvorines tenemos también el parque recreativo Eds Batalló, donde podemos apreciar el monumento de este avión. Y también podemos apreciar también este helicóptero, que está encima de una fuente, donde no podemos apreciar el agua porque hay electricidad y hay luces. Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Yo soy Nati, la profe de música del Instituto Alvarez Condarco, y quiero contarles que para la muestra distrital de este año hemos trabajado un montón con los alumnos de nivel secundario y compusimos una canción. Bueno, el tema que elegimos para trabajar fueron las calles de nuestro barrio. De ahí surgieron un montón de frases y un montón de sentimientos. Les dejo también un adelanto del video, y para poder escuchar la canción completa, pueden entrar a mi canal de YouTube, Natalia Hidaberri, que ahí lo van a encontrar. Específicamente que nada cambió, que se esperan el día, y que tu aroma el viento acercó a mi vida, a mi vida. Ay, tu recuerdo vuelve en sonrisas Ay, tu recuerdo vuelve en sonrisas Hola, soy Estela Inés Fernández, profesora de educación artística y trabajo desde hace 15 años en mi querido colegio Arnold Hessel Ante la propuesta del mural, decidimos encarar el proyecto con mis alumnos de segundo B, turno tarde Venimos trabajando con Classroom y hacemos encuentros semanales en MIT En un primer encuentro les comenté a los chicos la idea y les pedí que investigaran para charlarlo la clase siguiente Un alumno preparó un informe con datos y fotos del partido de Malvinas que subí al foro inmediatamente y nos sirvió para conocer tanto a los chicos como a mí por ejemplo, el origen del nombre, localidades, partidos limítrofes, población, patrimonio urbano entre otras generalidades Luego consensuamos que cada uno haría el dibujo que quisiera basándose en este informe y en las fotos Como estamos viendo perspectiva, les propuse a los chicos que de ser necesario la aplicaran en su obra y tomamos el color como elemento plástico común en todos los trabajos Decidieron trabajar los colores en forma arbitraria y con colores puros inspirados en el fobismo vanguardia que estudiamos el año pasado Respecto a los materiales, la propuesta fue que usaran lo que tenían en sus casas Finalmente fueron subiendo los trabajos por Classroom y una alumna se encargó de ensamblarlos en mosaico para el mural Es decir, todo, absolutamente todo el trabajo lo hicieron los chicos solos Yo solamente los guié Estoy muy orgullosa de mi querido segundo B Yo vivo en esta ciudad Que en su nombre Lleva una historia Para contar Historia De un pueblo Que luchó Por su libertad Yo vivo en esta ciudad Que tienen Lugares extraños Por recorrer Un montón De chicos y chicas Estando en su casa Queriendo salir Gracias por ver Que en su familia Me voy a seguir Yo me quiero Yo mío De chicos y chicas Por colegiendas y Wir Y Excel Gracias. Las iglesias, entre otras temáticas. La misma fue realizada en tres rondas, participaron más de 26 escuelas y 163, bien digo, alumnos en dos jornadas. Bueno, queremos comentar... Ahora sí, estaba silenciado. Les queremos comentar que, bueno, tenemos para los chicos del nivel secundario una mención especial para todos, y para el primer, segundo y tercer puesto, un diploma con una mención especial. Así que todos serán homenajeados y todos recibirán un diploma, pero bueno, primer y segundo, tercer puesto, tendrán una mención especial en su diploma por haber participado en la primera oligada de historia. Y bueno, agradecemos a todos por el compromiso, por el trabajo. Felicitaciones para esto. Continuamos con murales digitales, producciones plástico, visuales, individuales y colectivas abordadas desde tres ejes. La historia de nuestros seres queridos en el distrito de Malvinas Argentinas, la construcción metafórica del relato de nuestra propia historia, nuestra identidad, el significado del nombre del distrito Malvinas Argentinas, un nombre cargado de un fuerte valor histórico, simbólico y de profundos sentimientos en el colectivo de nuestra historia. A continuación, compartimos un video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien. Gracias por ver el video. Así que, bueno, creemos que también es un aporte más para poder embellecer y plasmar el trabajo que realizaron en el área de artística y con este trabajo de los murales. Así que, bueno, agradecemos también al municipio y a la subsecretaría de Educación. Continuamos con Música para Malvinas Argentinas. Desde la música, la propuesta invitó a la producción de canciones, letra, música y video, enmarcando la identidad del 25 aniversario del municipio de Malvinas Argentinas. A continuación, los invitamos a compartir los siguientes videos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Música. 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 Quedarse en ciudad Los amigos, las calles y juntas Los días de risas que no parten nunca Son parte de uno y eso es Malvinas Encontrarse acá La ruta a caminar Y bajo el sol meditar Malvinas te harán enseñar Obra y folias de esencia Deliote Tanta gente pasar Solo pretenden quedarse a disfrutar Los amigos, las calles y juntas Los días de risas que no parten nunca Son parte de uno y es lo que nos llena Los amigos, las calles y juntas Los días de risas que no parten nunca Son parte de uno y es lo que nos llena De encontrarse acá Los días de risas que no parten nunca Son parte de uno y es lo que nos llena Son parte de uno y es lo que nos llena Secan las cosas que nos llena Son parte de uno y es lo que nos llena Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste a bar y te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón, estallaron los vidrios de mi corazón, te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad, chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mi, tus amigos se escaparon de vos, y a mi me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tus soledad son estrellas en la noche de la mediocridad Viniste a mi, tomaste de mi copa, me sonreste así, nadando en tu debencia ya no sabía que hacer, te intenté de besar, me tiraste un sopapo y te pusiste a llorar y a mi me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad mis ojos yacen en el barro de la mediocridad me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad mis ojos yacen en el barro de la mediocridad mis ojos yacen en el barro de la mediocridad me volvió loco tu forma de ser, y a mi me volvió loco tu forma de ser tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad te sensaciones sin grabs las momentumas se note y a mi me volvió loco tuno y se puede solarlo en mi me volvió loco tu fork Yo vivo en esta ciudad que en su nombre Llega una historia para contar Historia de un pueblo Que luchó por su libertad Yo vivo en esta ciudad que tiene Lugares extraños Por recorrer Un montón de chicos Y chicas Están en su casa Queriendo salir Cada paso que doy, cada paso que di Fue aquí, yo lo quiero Cada paso que doy, cada paso que di Fue aquí, yo lo quiero Yo vivo en esta ciudad que en su nombre Sería una historia para contar Cada paso que doy, cada paso que di Fue aquí, fue aquí, yo lo quiero Cada paso que doy, cada paso que doy, cada paso que di Fue aquí, yo lo quiero Cada paso que doy, cada paso que doy, cada paso que di Fue aquí, fuera aquí 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 Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia el casquino brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido, el pajarillo Cambia el sentir, un amante Cambia el rumbo, el caminante Aunque esto le cause daño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelo al que lo quiera Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer Lo que cambió ayer Tendrá que cambiar el mañana Así como cambio yo En esta tierra lejana Cambia todo cambia Y se ven mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana, cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia. 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 Cambia todo, cambia todo. Y bueno, poder compartir con ustedes a través del canal de YouTube de Cefatura Distrital y de Educación Malvinas Argentina, nos pone muy contentos. Así que seguimos disfrutando de esta tercera jornada de los encuentros distritales de continuamos con nivel primario, revista digital Vivi Malvinas 25 años. La revista de las escuelas y las familias, una propuesta donde cada una de las escuelas de nivel primario del distrito, con un apartado por localidad, realiza una presentación. Mencionamos que las producciones se plasmarán en la edición de un libro formato papel con la colaboración del municipio de Malvinas, Argentina y la Universidad Nacional de General Sarmiento. A continuación compartimos un video detrás de escena de las producciones de nivel primario. La memoria colectiva representa los recuerdos que atesora y destaca una sociedad. Se cumplen 25 años de la creación del partido de Malvinas Argentinas y la escuela número 15 de Adolfo Zurdo preparó este recorrido en la revista digital Vivi Malvinas. Les vamos a contar cómo elegimos el nombre de nuestra escuela. También cómo se eligió democráticamente el escudo entre más de 40 propuestas. Las maquetas nos ilustran lo geográfico, lo local y lo afectivo. La historia oral en entrevistas a la señorita Lorena Echazú, María Schultz y Edith Sachetti, docentes de la escuela. Una línea de tiempo de los alumnos del sexto año desde su ingreso a la escuela primaria basado en anécdotas. Todo en el marco de la virtualidad respetando el momento que nos toca atravesar. Emotiva y resultado del trabajo en equipo nuestra revista digital Vivi Malvinas de la escuela primaria número 15 Constancio Sevi Gil. Hola a todos, somos el Instituto José Antonio Álvarez Condarco y les damos la bienvenida invitándolos a realizar un recorrido por nuestra revista digital. En la misma encontrarán plasmado todo el trabajo realizado durante este año acerca de nuestra escuela y del partido de Malvinas Argentinas. Van a poder conocer todo acerca de nuestra escuela, las canciones que cantamos, los alumnos más chiquititos de la escuela, los alumnos de primer grado, nos muestran sus canciones preferidas, las canciones que los identifican. ¿Qué piensan nuestros estudiantes? Todos los alumnos de segundo grado, con sus trabajitos, no demostrarán qué es lo que opinan acerca de su escuela. ¿Cómo era nuestra escuela antes? Los estudiantes de tercer grado realizan una entrevista a una persona muy especial que nos contará con detalles cómo era nuestra escuela antes, ya que esta persona trabaja y pertenece a nuestra institución desde hace muchos años. Pero también podrán conocer mucho más acerca del partido de Malvinas Argentinas. Los alumnos de cuarto grado nos enseñan sobre la historia del partido. Los más grandes, los alumnos de quinto y sexto, nos van a llevar a conocer acerca del escudo que representa el partido y de su ubicación geográfica. Finalmente queremos presentarles nuestro sector de diversión. Aquí podrán aplicar todo lo que aprendieron en su recorrido por nuestra revista, pero de una manera diferente, jugando. Así que esperamos que lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros. Marzo de 1995, un grupo de jóvenes entusiastas con un gran sueño por cumplir, una pequeña casita y un jardín. Así comienza esta historia, que ya tiene 25 capítulos, uno por cada año de vida transcurrido. Un jardincito con tres alitas, tres seños, muchos chicos, que juntos aprendieron y crecieron. En primaria, cuatro grados y cuatro docentes dando sus primeros pasos en la carrera, con un entusiasmo inigualable. Y así fueron pasando los años, creciendo los niños y creciendo como institución. Cada una de las personas que pasaron por este lugar nos dejaron algo. Una huella, un afecto, una enseñanza. Trabajamos mucho, nos capacitamos y lo seguimos haciendo. Teniendo siempre la mirada puesta en la formación de niños y adolescentes capaces, íntegros y humanos. Esta es nuestra historia. Así forjamos nuestra identidad como institución. Con el aporte de cada uno de los actores que forman nuestra comunidad. Creyendo en nuestros ideales, sostenidos por los docentes. Firmes pilares que permiten, junto a los alumnos, que son la esencia misma de nuestra labor, dar vida a este proyecto educativo. Con el motivo de que nuestro partido de Malvinas Argentina cumple sus primeros 25 años, te estamos haciendo conocer varias localidades. En mi caso, voy a hacer un recorrido rápido por la localidad de Ingeniero Adolfo Zurdo. Mi nombre es Elisa, pertenezco y represento al Colegio San Román, que está en esta localidad, sobre la calle Luisa Espinosa. Y menciono especialmente este nombre porque es el nombre de nuestro fundador, quien hace 62 años y un poquitito más, creyó en la posibilidad de fundar un colegio para el crecimiento del barrio y de toda su comunidad. Vas a conocer también la Plaza Martín Miguel de Güemes, nuestra Sociedad de Fomento, que se realiza muchísimas actividades, el Centro de Salud número 43, quienes acompañan en la fe a nuestra población, la Iglesia Cristiana Piedras Vivas y nuestra parroquia, la Medalla Milagrosa. También vas a visitar y conocer una fundación sin fines de lucro, la ONG ADEL, que acompaña valiosísimamente a toda nuestra gente también. Y finalizamos el recorrido breve este en la estación de ferrocarril Belgrano Norte, en nuestra estación que se llama Ingeniero Adolfo Zurdo. Como nota de color te cuento que también es muy conocida en nuestra comunidad como Kilómetro 30. Ojalá que puedas sentir la sencillez y calidez de nuestra gente. La Escuela Primaria de Jornada Completa número 36, Crucero Ara General Belgrano, felicita y acompaña a las autoridades locales y a la comunidad del Partido de Malvinas Argentinas en la celebración de su 25 aniversario. Para tan importante ocasión, hemos acordado planificar y poner en práctica actividades que les permitan a los alumnos comprender el mundo social construido y cambiante en el cual viven. Poner en valor la importancia de vivir en una sociedad respetuosa de sus integrantes. Los acuerdos pedagógicos para llegar al producto final de nuestra revista digital se llevaron a cabo por medio de reuniones virtuales a causa del aislamiento preventivo, social y obligatorio que vivimos por la pandemia del COVID-19. El equipo docente de trabajo realizó el entrecruzamiento de los contenidos de las áreas curriculares con el abordaje de los acontecimientos relevantes para nuestra escuela y la comunidad, acentuando el trabajo sobre los modos de conocer, como la búsqueda de información en documentos, testimonios orales, imágenes, relatos, con los que los alumnos realizaron narraciones valiéndose de acciones propias del lenguaje adoptadas en su trayectoria escolar. Esperamos que disfruten de nuestra revista digital. ¡Gracias! 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 A continuación veremos la presentación de las revistas digitales, ¿sí? Vamos a ver ahora en imágenes, en primer lugar, la escuela primaria número 10. Escuela del Libertador. Ahora compartimos las imágenes en instantes nada más. Escuela primaria número 10, Escuela del Libertador. A través de fotografías de enorme valor testimonial, la escuela nos da un recorrido por su historia, recuerdos, logros y proyectos. Estamos viendo las imágenes de la escuela primaria número 10, Escuela del Libertador. Esta presentación de las revistas digitales. Continuamos con la escuela primaria número 15, Constancio Vigil. Vemos la presentación de las revistas digitales. Ahora el turno de la escuela primaria número 15, Constancio Vigil. La escuela, a través de valiosas fotografías, nos introduce su historia, nos cuenta sus anécdotas, nos presenta su identidad dejando huella. Ahora continuamos con la escuela primaria número 36, Crucero Ara, General Belgrano. A través de anécdotas, fotografías y relatos, la escuela nos introduce en el recuerdo y en su presente. Estamos viendo las imágenes, en este caso de las producciones, de las escuelas, a través de estas revistas digitales que estamos viendo. En este caso, la escuela primaria número 36, Crucero Ara, General Belgrano. Así de esta manera vimos la presentación de las revistas digitales. Escuela primaria número 10, Escuela del Libertador. Escuela primaria número 15, Constancio Vigil. Y la escuela primaria número 36, Crucero Ara, General Belgrano. Ahora, en instantes nada más, vamos a continuar con el sorteo. Así que les pedimos a todos que ingresen, que se queden con nosotros compartiendo este encuentro, sí, bajo modalidad virtual, para también participar del sorteo del día de hoy, que involucra a las tres localidades que han sido parte esta semana. Los Polvorines, Villa de Mayo e Ingeniero Adolfo Zurdoa. Así que quédense con nosotros porque en instantes vamos a realizar el sorteo de esta semana. Bien, acá estamos transmitiendo. No, me escuchan, estoy con micrófono abierto. Estamos transmitiendo, bueno, Raquel de Zuteba, ahí nos manda saludos. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo ahora, salimos un poquito al exterior de lo que fue nuestra oficina de control estos tres días para mostrarles lo que va a ser el sorteo. Estamos acá acompañados también de nuestro subsecretario, Daniel Morar. Gracias por acompañarnos. Y bueno, les vamos a mostrar para que haya claridad, transparencia. Vamos a iniciar el sorteo, sí, el día de hoy. Vamos a arrancar con la localidad de Los Polvorines, sí. Tenemos el sector de nivel inicial, escuelas primarias, escuelas secundarias, sí, escuelas de gestión privada. Así que, bueno, tenemos a todos los jardines, sí, tenemos todas las localidades. Y hoy vamos a iniciar el sorteo, sí, por la localidad, el nucleamiento de Los Polvorines. La escuela que salga adjudicada en este sorteo, que es para fortalecer el trabajo y para que cuando podamos volver a la escuela, será lo que estamos viendo, sí, un kit de material deportivo bastante abundante. Agradecemos a, bueno, a nuestro municipio por acompañarnos y por aceptar nuestra propuesta. Y bueno, vamos a proceder al momento tan esperado. Le vamos a pedir a nuestro subsecretario Daniel Morar que introduzca todos los carcelitos. Empezamos por los polvorines, sí. Estamos trabajando, sí, lo que no estamos acostumbrados. Vamos aprendiendo. Tengan paciencia. Ahora va a tener que revolver bien para que vean que hay transparencia. Vamos con el sorteo de polvorines. Le vamos a pedir que me esté bien. A ver si se gana el kit deportivo. Más de polvorines para darle un poco de suspenso. ¿Sí? Están mirando. Pueden poner en el chat a ver cuál es la escuela ganadora. Ya pasamos al nivel inicial. A ver. Jardín de infantes, la Pilarica. La Pilarica. Jardín de nivel inicial. Ha sido el ganador. El matrimonio deportivo, el kit deportivo para la escuela. Vamos a escondar. Y vamos a pasar a... Vamos a sacar, sí. Vamos a sacar acá. Bien, ahí estamos dejando los cartelitos que representaban la localidad de Pilar. Y vamos a pasar de los polvorines, perdón. Vamos con Villa de Mayo. Vamos con Villa de Mayo. Vamos con uno. El kit deportivo para el entrenamiento de Villa de Mayo para la EP-22. Felicitaciones, escuela primaria número 22. El kit deportivo. Vamos a sacar. Queda el último nucleamiento. Estrecita azul, con Darko, San Romar, Arnoz Gessel. Teníamos. ¡Vecemos en la espera! Allí vamos. ¡Vecemos! la EP15 escuela primaria número 15 la EP15 se gana el kit deportivo felicitaciones ganadoras de cada anuflamiento la Pilarica escuela primaria número 22 escuela primaria número 15 vamos a volver a mostrar el kit deportivo este es el material deportivo para cada escuela ganadora tenemos material de softball pelotas, redes, cono bastante completo bien completo el kit de material deportivo así que bueno de esta manera vamos a ir finalizando el tercer encuentro esta semana la verdad que estamos muy contentos agradecemos la presencia de nuestro subsecretario de educación del municipio de Malvinas Argentina por acompañarnos y bueno no queremos dejar también en esta tercera jornada de agradecer a nuestro intendente Leonardo Nardini por acompañarnos por darnos siempre la posibilidad de trabajar en pos de una educación para nuestro distrito de Malvinas Argentina con una mejor calidad educativa y acompañarnos en todo en todo momento siempre estar presente así que bueno agradecerle a él agradecer a todas las autoridades inspectores docentes directivos y bueno esperarlo para la semana que viene para poder seguir disfrutando de todos estos trabajos que realizaron ambas gestiones así que bueno nos estamos viendo le pasamos la palabra a nuestra locutora oficial para que nos invite y nos dé la despedida como corresponde muchas gracias a todos por su participación en este encuentro bajo modalidad virtual nos encontramos la próxima semana el día miércoles 21 a las 15 horas en la cuarta jornada de esta muestra distrital 2020 25 aniversarios del municipio de Malvinas Argentinas en las que se presentarán los trabajos de la localidad de Tierra Santas y la ciudad de Gran Buena tengan todos ustedes una muy buena tarde hasta nuestro próximo encuentro y no más gracias a todos por su participación hasta la próxima gracias a todos chau 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 chau